Música Emparejando al número 5, Lord Fight Cerca lo viene haciendo el 3, Cholo Manuel Pardo Y cita el número 1, Lifman Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera El 5 corre, firma la vanguardia Pocos metros para el disco Si para el 5, Lord Fight Con apreciable ventaja Y cruzaron al disco Música Cuando cargan por 10, Fair Fantasy Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera El 3 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 2 Pocos metros para el disco De la caballería Salvasti Con Gonzalo, Damián Borda Si para el 3, Alvida Con apreciable ventaja Son el 2, Churru Lira Y cruzaron al disco Música 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 El 2 en línea regia Pequeña ventaja sobre el 7 Wilders Último 50 metros de carrera Por el lado interior de la pista El 2 en línea regia Mantiene el pescuezo sobre el 7 Wilders Y cruzaron al disco Música Música El 4, Pulcarioca Que se va abriendo Pequeña ventaja sobre el 10 Gran Mística Abierta insiste el 8 Diosas Trips 50 metros para el disco Se impone de punta a punta El 4 Pulcarioca Cuerpo de ventaja Sobre el 8 Diosas Trips Cruzaron al disco Música Música Tiene ventaja Sobre el 4 Full Kiss Por dentro queda el 7 De superadora Pocos metros para el disco Se impone el 3 Don Gallardo Con apreciable ventaja Sobre el 4 Full Kiss Y cruzaron el disco Música 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 Estira varios cuerpos de ventajas Sobre la competidora número 4 La Sencillez Que fue a la segunda ubicación Y cruzaron el disco Música 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 A rigor del látigo el 4 Equipada a tope Pequeña ventaja sobre el 6 American Girl Por dentro Y chiste el número 2 Brumalia Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera 4 en la vanguardia Accionando con ventaja Pocos metros para el disco El 4A Equipada a tope Se impone con apreciable ventaja Y cruzaron el disco Música Música Inscripción Jornada de Grupo 1 A disputarse el 4 de noviembre Inscripción Lunes 23 de octubre Hasta las 12 horas Para el gran premio Enrique Acebal Potrancas nacidas Desde el 1 de julio de 2020 Peso 56 kilos 2000 metros Bolsa de premios 16 millones de pesos Para la primera 8 millones de pesos Para el gran premio Copa de Oro Alfredo Lalor Todo caballo De 4 años Y más edad Peso por edad 2.400 metros Bolsa de premios 12 millones de pesos Para el ganador 6 millones de pesos Forfights Y compromisos de monta Lunes 30 de octubre Hasta las 12 horas 120 metros de carrera El 2 en la vanguarda Acciona con ventaja Sobre el 7 Pocos metros Para el disco Si para el 2 LeMix again Con apreciable ventaja Sobre el 7 Trivento Y cruzaron el disco El 6 dado 10 9 Clarabomba 120 para el disco 5 por dentro Abierta El 9 Que hiciste 50 metros Se impone La de Lara Don Florentino El 5 Sisterhood Para ventaja Sobre el 9 Clarabomba Y cruzaron el disco Por el lado exterior Por dentro Lo hace el 9 De Stabilizer Y en larga carga El 6 Flash Compadrón Último 120 metros El 10 El London Boy Mantiene ventaja Sobre el 6 Flash Compadrón Que va al segundo lugar Tercero El 5 Secondi Cuarto El 9 De Stabilizer Y cruzaron el disco El 8 Furios Legacy Último 120 metros De carrera 5 Santo Barón Accionando Con ventajas Sobre el 6 De hoy Tamado Pocos metros Para el disco Con Martín Javier Valle Se impone El 5 Santo Barón Medio cuerpo Sobre el 6 Don Taimado Y cruzaron el disco Sobre el 7 Abierto Abierto Pasa Pasa Comandar La Prueba 9 Por dentro Y cita Número 1 Cerca de 4 Abierto Lo viene haciendo el 8 Pocos metros Para el disco Por dentro El número 1 El licitado Abierto El número 9 Alas de acero Y cruzaron el disco La ubicación Para el 5 Muy Maga Por dentro Carga El 6 Y banca Últimos 100 metros De carrera 7 Pequeña Ventaja Sobre el 5 Muy Maga Que la viene Parejando Y la supera A pocos metros Se impone el 5 Muy Maga Con apreciable Ventaja Sobre el 7 Skylandia Y cruzaron el disco Lo viene haciendo el 10 Más Terrasi Más abierto Lo viene haciendo el 15 Weige Por dentro Se manda El número 13 Fruit Hunter Descuentan ya Los últimos 100 metros De carrera Abierto el 5 Saca ventaja Sobre el 8 Más abierto Carga el 10 Pocos metros Para el disco Por dentro El 5 Nikito Mantiene ventaja Sobre el 10 Más Terrasi Y cruzaron el disco Dentro el 14 Valery Beauty Arredo Látigo Abierta la tordilla El 15 Kelly Row Más abierta El 16 Isla Bella 100 metros Finales La lucha es intensa El 15 Kelly Row Domina Pequeña ventaja Sobre el 16 Isla Bella Por dentro El 14 Valery Beauty Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco